Fui víctima de un atraco en Cristo Rey, al lado de un punto de droga. Me quitaron el celular, una muchacha me entró a golpe con otro muchacho, me quitaron el teléfono. ¿Cómo ocurrió eso? Eso pasó como a las tres y pico de la mañana. ¿Tú iban para un punto? Sí. ¿A qué te iban para un punto? A comprar sustancia prohibida. ¿Y entonces? Me atracaron. ¿Qué te dijeron ellos? No, sin ninguna intención. Yo no conozco a esa muchacha, ella vino y me entró a golpe. ¿Qué pasó ahí entonces? No sé qué es lo que está pasando porque ellas me tuvieron que quitar lo mío. Ellos me han visto a mí que yo he ido para allá. Yo estoy viviendo en Vistada del Valle. Estaba en un bloque que no es el mío en vez de enverdad. Pero ellos no están supuestos a hacerle eso, daño a uno. ¿Y Arife, por qué tú fuiste a comprar sustancia para ahí entonces? Ahora me arrepiento. Es el cliente de haberlo hecho. ¿Tú estás consciente de que no se puede consumir sustancia? Claro que estoy consciente, pero estoy más consciente de que aunque uno la compre, no tienen por qué agredir a uno. Entonces lo que te agredieron son los dueños del punto. No los dueños del punto. Una muchacha que vive al lado del punto. ¿Tú la conoces? La he visto muchas veces. ¿Entonces qué tú le pides a las autoridades? Que se haga justicia. Que ella dé la cara y que mi teléfono aparezca. Aunque no aparezca, yo lo que quiero es que ella dé la cara y me explique a mí por qué ella me entró a golpe. Si yo no tengo ningún tipo de comunicación ni nada, ningún roce con esa muchacha. Ni siquiera el nombre de ella, yo me sé. ¿Por qué fue que te golpeó? Me estaba dando con una pistola. Ella estaba en mata. Ella es mujer de uno de los muchachos del punto. ¿Cuándo fue eso? Eso es Critoré, punto de Tobal.